¡Hola, hola! Hola mis amores, bienvenidas un día más aquí al canal, gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí un día más conmigo. En el videíto del día de hoy les traigo estos hermosos arbolitos navideños muy fáciles de hacer y muy lindos de recrear para esta navidad con artículos de la tienda del dólar para que puedan adornar cualquier espacio de su hogar muy bonito y con cosas muy económicas. Así que si les gusta saber cómo lo estuve recreando y cómo lo estuve haciendo te invito a que me acompañes hasta el final del video. Bueno mis amores y los artículos que vamos a estar utilizando es ese arbolito de la tienda del dólar, esa bolita que también es de ahí, estos dos conitos. Esto es un vaso de los que venden allí que lo único que estuve haciendo fue dándole un color con un spray ariosol plateado, bolitas, algunos diseños, todo lo que pueden ver allí es de la tienda del dólar y también de Walmart. Para mi chiquis babies y comenzamos lo primero que voy a estar haciendo es abriendo lo que es mi arbolito. Quiero que todas las hojitas queden bien separaditas para de esa manera se vea un poquito más copioso y llenito. Así que vamos a separarla bien cuidadosamente que no se quede ninguna ramita pegadita a otra. Luego de allí esto va a estar siendo mi base voy a estar poniendo esta bolita pegada a lo que es la copita de cristal que estuve pintando para que de esta manera la base sea más bonita, más plan, algo diferente. Estas bolitas que venden en la tienda del dólar chicas son de poliespuma así que me vino con manillo al dedo simplemente ahora lo que es la división la voy a estar adornando con esta cinta de piedritas que también la pueden encontrar en la tienda del dólar. Y miren que bonito quedó se ve muy muy cute y muy diferente luego de allí simplemente chicas voy a estar enterrando lo que es mi arbolito en la bolita le estuve quitando lo que fue el hilito de arriba y no tuve que abrirle ningún hueco porque ya venía la bolita con el huequito hecho. Así que ahora lo que voy a estar haciendo es cuidadosamente poniéndole en la división otra cinta con piedrecitas para que se vea en armonía y miren que bonito se ve. Luego de chicas voy a estar colocándole esta cinta alrededor para que se vea un poquito más llenito ya que esto es un arbolito de mesa que lo pueden comprar y adornar cualquier espacito de su hogar ya sea en el cuarto en la cocina en cualquier espacio se va a ver muy bonito y con ese toque de abajo que le estoy compartiendo la idea se va a ver increíble. Ahora voy a estar utilizando esta ramita de aquí y simplemente voy a estar sacándole lo que son los gajitos y colocándolos así por dentro para que también se vea más llenito y poco a poco voy a estar decorándolo con bolitas pequeñas porque el árbol es pequeño para darle un poco más de volumen y que se vea más bonito. Ahora por último le voy a estar poniendo esta estrellita encima que le estuve comprando un set en walmart para darle ya ese toque si de arbolito navideño y que se vea más terminado. Chicas discúlpenme que ahí la cámara no me di cuenta y no se puede ver pero al final se los muestro a más detalle. Así que ahora voy a estarle pegando una cajita cualquier cosa esto ustedes pueden ser muy creativas. Ahora chicas vamos a estar haciendo los dos conitos de plumitas o de pelitos quise hacerlo de esta manera chicas ya que ustedes saben que tengo una corona blanca navideña y me encantó esta idea es algo diferente además se ve muy bonito muy cute y pueden hacerlo con diferentes colores. Ya siempre les digo esta es la idea ustedes lo pueden recrear como ustedes gusten me encanta para ponerlo en la mesita de mi cuarto ahora cuando le dé un toquecito navideño y en cualquier espacio se van a ver muy muy bonito voy a estarle poniendo esta cinta abajo para que se vea más terminado el arbolito y como si fuera en forma de base. y simplemente mis bellas luego de darle la vuelta completa al arbolito y forrarlo voy a estar pegando cuidadosamente una y otra bolita ustedes pueden pegar las que gusten yo lo estuve haciendo solamente salteado para que se viera llenito pero no cargado y de esta manera es como yo lo decoré le puse en la puntita esta manzanita que me sobró de un arreglo y creo que se ve totalmente diferente y muy muy bonito ahora vamos a estar pasando a hacer el segundo arbolito los quise hacer los dos iguales para que fueran como juegos iguales pero no parecidos es decir parecidos pero no iguales es la idea chicas así que estuve poniendo ahí la que me sobró y luego de la que tenía nueva estuve cogiendo otro pedacito para de esta manera ahorrar material chicas y ahora voy a estarle poniendo unas ramitas a lo que es mi arbolito para que se vea un poquito más llenito y darle ese toque diferente y haga como que juego con el grande que estuvimos haciendo ya que lo podemos colocar los tres o en diferentes lugares y se van a ver en armonía en cualquier espacio de la casa estas mismas bolitas las podemos hallar en color plateado en color dorado en color rojo yo las puse azul porque es la que pega en mi casa entonces ahora le vuelvo a poner esta hermosa estrella en la partecita de arriba que me resultó muy bonita y muy fácil de pegar chicas está muy manejable así que la voy a estar poniendo aquí estas son de poner son copitos de nieve para ponerlo en el arbolito ahora voy a estar utilizando esta cinta y solo voy a picar una sección de ella para hacerle como un adorno en forma de cadena o de trenza y darle ese toquecito plata que le falta a mi arbolito a ver los dos arbolitos terminados chicas tenía estos tazoncitos que también son de la tienda del dólar y lo pueden hallar en la parte de fiestas y lo estuve poniendo como base para darle un poco de soporte y altura y se ven increíbles miren qué bonito se ve fue como el toque final y se ven totalmente diferentes estos basecitos lo pueden hallar en grande y en pequeños y bueno mis amores este es el hermoso resultado final de estos pinos estos arbolitos de navidad sumamente cute pequeños de la tienda del dólar pueden hallar los pelitos esos blancos en la parte de lo que es de halloween yo los encontré no sé si aún haya pero bueno chicas está muy bonito pueden encontrarlo también en walmart y en el y en hobby lobby a mí me encantó el resultado chicas no sé qué crean ustedes pero se ve muy bonito en cualquier espacio del hogar que lo pongan va a hacer la diferencia hasta para un regalo se ve muy bonito espero que le haya gustado mucho el videito del día de hoy si es así por favor regálame tu like comparte este vídeo y mi chiqui baby nos vemos en el siguiente vídeo que tenga un excelente día tarde noche a la hora que me estás viendo y hasta otro vídeo será bye y y y y y y y y